hola mi nombre es jose llevo mucho tiempo en el sector inmobiliario y quiero explicarte cómo funciona comprar una propiedad sin dinero por favor ponte los cascos para irme mejor cómo funciona comprar una propiedad sin dinero he visto esto en muchos anuncios y en muchos cursos mira te voy a ahorrar dinero lo que no te dicen es la frase cómo comprar una propiedad sin tu dinero es decir no sin dinero luego te dicen sin tu dinero eso quiere decir que sí que es con dinero si con dinero pero de otro y ese otro le llaman inversor entonces a ti te atraen diciendo cómo comprar un inmueble sin dinero luego te dicen sin tu dinero luego te dicen con el dinero de otro es un inversor por primero si es un inversor no lo compras tú lo compré el inversor así que no puedes comprar un inmueble sin dinero pero si es cierto que hay una cosa que se llama opción de compra un inmueble vale 100.000 y yo le hago una opción de compra por 10.000 a tres años y te pago durante tres años 300 por 12 por año esos son 3600 por tres años que haber devuelto te habré dado diez mil ochocientos más que se rescarán de los 100.000 es decir te doy 100.000 no te doy 10.000 me quedan darte 90 y ahora cada mes durante tres años te doy 300 entonces qué sucede pues que yo alquilo en 600 entonces yo cada año le gano 3600 netos porque si no alquilo por el doble de lo que le pago al propietario entonces encima me está pagando a mí un inquilino lo que le voy a dar al propietario 300 más al final de la corrida yo he recuperado mis 10.000 euros le he restado 20.800 al precio 80.000 más o menos dentro de tres años el piso vale más y puedo hacer dos cosas o le doy el pase al inquilino y que el inquilino pida la hipoteca y me compre por los 100.000 lo que yo ya recupero lo he invertido y le gano dinero o directamente compro yo el piso y tengo un inquilino que me da 600 la hipoteca me queda a 300 pues me paga la hipoteca al inquilino y le gano cada mes 300 vas muy deslizados fíjamelo despacio apúntate aquí abajo mi whatsapp contacta conmigo y en un curso rápido práctico te enseñaré lo que otro te cobra 3.000 yo te cobraré un pijo y aprenderás una cómo comprar con muy poco dinero cómo encontrar propiedades que acepten un alquiler con opción de compra y cesión de alquiler a terceros te proporcionaré el contrato de opción de compra de alquiler de realquiler y bancos que te ofrezcan financiación a ti o al inquilino si quieres hacerle el pase y recuerda que cuando hay un pase hay que pagar el 10% hacienda en concepto de impuesto de traspaso de patrimonio y si quieres ahorrar dinero contrata a mí y yo te explicaré todos los pasos legales para no hacer una evasión fiscal sino una ilusión fiscal y la ilusión fiscal está dentro de la ley que es cumplir la ley para pagar los mínimos impuestos posibles siento mucho a esas personas que venden estos cursos por 3.000 euros que venga yo y por una cuota que no te diré cuál contacta tengas no sólo este curso sino el curso de cómo buscar un reformista y que él asuma los costes de la reforma y hacértelo como socio para que no le pagues las horas sólo los materiales y de la venta le das un trozo más grande que lo que él ganaría en la reforma por reformar se te van a echar encima pero hay que saber cómo entrarles cómo presentarlo y cómo hacer de un reformista un socio y además también querrás el curso de cómo conseguir inversores en menos de 24 horas no 23, no 25 en menos de 24 horas suscríbete pulsar ahí si te ha gustado el vídeo mi nombre es José Antonio Valls y voy a la caza de los gurús para desvelar sus técnicas de la bestia y explicarte cuáles son las que funcionan de verdad y es muy sencillo o pagas 3.000 de cursos que no funcionan o me contratas a mí y te ahorras un dinero alto y tú y yo los jodemos gracias por ver este vídeo ya está el siguiente y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!